¿Qué es el Departamento de Arauca? Arauca está pasando momentos difíciles por la situación de seguridad. Colombia entera debe rodear a Arauca. Nuestras fuerzas militares y de policía siempre han estado del lado de los araucanos. Los seguirán estando y, por supuesto, garantizarán que allí avance de una forma contundente la recuperación y la estabilización del departamento. ¿Qué es importante entender? Que hoy Arauca no solo tiene un borde de frontera extenso con el río Arauca, sino que del otro lado de la frontera se localizan tres estructuras narco-criminales. Están, en primer lugar, el ELN. En segundo término, están las disidencias de las FARC. Y después del Acuerdo de La Habana, cuando algunos defraudaron a los colombianos, se localizaron también de allá a este lado de Apure, la segunda Marquetalia. Lo que viene sucediendo desde hace un año, para entender la realidad de hoy, es que el ELN y recientemente la segunda Marquetalia se unieron con el apoyo de las fuerzas militares bolivarianas para sacar de Apure a las disidencias de las FARC que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando, que estaban utilizando y manipulando las pistas. Eso quiere decir que el principal problema de Arauca se origina, no en Arauca, se origina del otro lado de la frontera, en Apure. ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano, especialmente nuestras fuerzas militares, para recuperar Arauca? Bueno, la estrategia que se ha diseñado por orden del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares y del Comando del Ejército, está fundamentado en tres grandes ejes. El primero de estos ejes es el contener. ¿Contener qué? El flujo que hay entre estos gaos por esta frontera porosa, en los más de 450 kilómetros de línea fronteriza. Este flujo está conformado por más de 29 pasos ilegales. El segundo eje es el de proteger. ¿Proteger qué? La infraestructura crítica del Estado, proteger los 540 kilómetros de ejes viales que permiten que la economía araucana fluya, proteger también los 32 ejes viales, los siete cascos urbanos de municipios y, por supuesto, proteger a la población civil de Arauca. El último eje, que es el eje de atacar, es el eje donde más estamos haciendo énfasis, estamos yendo a las áreas bases a atacar a estas estructuras armadas y sus cabecillas, algunos de los cabecillas que están haciendo presencia aquí en territorio colombiano. Que tengan la certeza los araucanos y Colombia entera que con esta nueva dimensión, con este entendimiento de lo que pasa hoy en las zonas de frontera, lograremos garantizar la protección de los puntos de frontera, desmantelar esas organizaciones criminales que de forma cobarde planean y desarrollan atentados terroristas desde Venezuela y eso es una de las acciones que ha llevado a que tengamos esta nueva operación especial para que renazca Arauca, renazca la tranquilidad de los araucanos en uno de los departamentos con máximo y mayor potencial económico en el país.